Ahora sí, vamos contigo, Víctor Galvez, ¿dónde andas? Buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la Alcaldía de Nalpan, donde en estos momentos se está registrando una muy fuerte movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de la Policía de Investigación. Esto se registra sobre la lateral de la carretera México-Cuernavaca, aproximadamente el kilómetro 26, al cruce con la calle Tres Cruces. Esto es en la colonia San Andrés Totoltefec, en donde lamentablemente al interior de un establecimiento es un autolavado. Hay por lo menos dos personas muertas. Se habla de que hay otras dos personas lesionadas y que tras activarse los protocolos de emergencia tuvieron que descender en una ambulancia hacia el Deportivo La Joya y de ahí los trasladaron en un helicóptero Cóndor hacia el Hospital Jojo. En estos momentos, pues en el área que podemos observar, hay castillos percutidos, hay elementos de la policía ya acordonando la zona a la espera de que realicen las investigaciones peritos de la Secretaría General de Justicia de la Ciudad de México y determinen cuáles fueron precisamente las acciones o por cuáles fueron atacadas este grupo de personas. De acuerdo a información preliminar, que nos detallan en el lugar, bueno, se trata de sujetos armados que llegan a todo este establecimiento y comienzan a disparar de forma repentina contra este grupo de personas. El área totalmente acordonada, calles cerradas, es lo que permanece en esta zona. El alcalde de Alpan, repito, es la colonia San Andrés Tocultepec, hay cruce con la calle Tres Cruces y la autopista, perdón, y la carretera México-Cuernavaca. Enrique, la información que tenemos. Bien, gracias por ella, Víctor. Nos mantenemos en comunicación. Gracias por ver el video.